¿Cómo va a estar la Argentina en cuatro años? Ah, pero vos sos malísimo. No, es una buena pregunta. Leo Picholi, buen día, Nación. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Súper entusiasmado de los desafíos que me traen. Atajá la pregunta, Olivera. En cuatro años, va a ser el año 2028, finales de 2028. Sí, señor. El mundo va a haber cambiado un montón. ¿El desafío de esa Argentina cambiará tanto como el mundo? O sea, va a haber cohetes yendo a Marte, probablemente. Sí, digo, en el espacio afuera de la Argentina. A ver, yo lo que te puedo decir es que entre todos los gobiernos que tuvimos en la historia reciente, si te puede gustar o no, pero este es súper predecible. Entonces, si yo me pongo a pensar, digo, bueno, el gobierno va a seguir, hoy cerraron una empresa subsidiaria de trenes argentinos, hace un ratito lo anunciaron, vas a ir cortando el gasto público de a poco. Idealmente los impuestos deberían bajar, y hablaban de riesgo de país antes. El riesgo de país se puede mirar de otra manera, más allá de los bonos. Lo podemos mirar como cuánta rentabilidad extra quiere el empresario por invertir en un país como Argentina. Si en Estados Unidos va a poner un taller mecánico y quiere ganar 10% de la inversión por año, acaba de ganar hoy 24% de la inversión por año. O sea, 1.400 puntos básicos más. Entonces, los negocios tienen que ser más rentables para ser atractivos. Entonces, a medida que baja el riesgo de país, debería haber más inversión. Entonces, creo que nos falta, y por eso también lo estoy diciendo así, nos falta un poquito de optimismo, que es parte, está demostrado científicamente, es parte de las decisiones económicas que tomamos. Entonces, es una profecía autocumplida. Si todos creemos que se va al demonio, yo te aseguro que se va al demonio. Lo que pasa es que hay algo que juega. Yo comparto con vos, la predisposición a la inversión tiene un contenido emocional, como el voto, como tantas otras cosas. Sucede que, no ustedes que son jovencísimos, pero para los que hemos pasado tantas situaciones, es difícil hacer una nueva apuesta. Totalmente, pero yo pienso así. Imagínate dos futuros posibles. O sea, hace 20 años venimos diciendo, tocamos fondos. Hace 40 años. Sí, claro. Esto no puede imperar, me acuerdo, en la época del Fonsign decidí estudiar economía por la hiper del 89. Y era terrible, 196,6, y pensé que era lo peor del mundo. Después vino la crisis del 2001. De alguna manera tenemos que pensar más en el futuro y decir, ok, si esto sigue así, o sea, si sigue así lo que viene pasando, es una porquería de país. Entonces, la universidad pública no tiene suficiente para pagar los sueldos decentes, pero el Estado no tiene suficiente para darles. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar? Digo, largo plazo. Los jubilados no ganan bien, pero el Estado no tiene... O sea, solamente me pueden quitar de mi bolsillo, de nuestro bolsillo, para darles más. Entonces, si estamos todo el tiempo como con la torta, que es el país, el Producto Bruto Interno del país, lo vamos achicando, peleándonos en, no, yo quiero esta migaja, yo quiero esta otra migaja. Sin ver que todos los países exitosos del mundo, todos los exitosos del mundo, lo que hicieron fue crear un ámbito predecible para negocios y de alguna manera sentarse a esperar. O sea, no es que el Estado empezó a crear compañías o a intervenir, sino dijo, esto tiene que ser predecible. Trazame un horizonte más o menos razonable que después me ocupo yo. Yo siempre digo esto, la política... Yo escucho discusiones épicas que lo... No, no están. Trazame un horizonte más o menos previsible. Claro, no joroben. Ese es el mensaje político. Dejate de ponerme trabas, sacame trabas. Sí. Schwarzenegger, ¿no? Schwarzenegger, que está ahí como Terminator contra las trabas que hay. Todos los días me sacás una traba. Fantástico. El desafío acá está en que esas personas que están a punto de invertir, que dicen, che, qué bueno... Bueno, dale, invertí. En vez de preguntar, ¿dónde pongo la plata? ¿Plazo fijo o dólar? Hacé algo que agregue valor, que te puede dar mucho más... O sea, el que apostó el dólar perdió este año. Un montón. El que apostó el plazo fijo no es que ganó. Salió hecho. O sea, hoy las vegetarías virtuales pagan 36 anual. No es que estás ganando dinero. Si querés ganar dinero, tenés que hacer algo en la economía real. Sí, Pancho. Y cómo... Porque todo eso que vos estás diciendo es muy razonable, pero tiene un tiempo. Y esa es la clave. Es que es casi endógeno el problema, porque es como... Allá fui a la gala de Fleni en el Colón. Y vi el Colón y dije, guau, qué locos deben haber estado estos argentinos para construir ese edificio, más que nada con fondos públicos, también privados, en 1888. Imagínate una discusión hoy en el Congreso. Alguien diciendo, tenemos que hacer una ópera, como tiene, no sé, Londres o Sydney. De alguna manera, hay que romper esa discusión de cuánto tiempo. Toma tiempo. Toma tiempo sin duda. Va a ser más rápido de lo que creemos, si lo hacemos pensando en el largo plazo, pero va a ser imposible si lo hacemos todo el tiempo diciendo, quiero ya, dame la papota, show me the money. No hay, no está the money. O sea, Uruguay está siendo mucho mejor que nosotros, Chile mucho mejor que nosotros, Brasil mucho mejor que nosotros, y todos lo que hicieron fue invertir en el largo plazo. Entonces, me pediste opinión, ¿no? No, 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 no. Claro, pero vos dijiste, voy a hacer algo, vos sos economista, quiero hacerte escuchar una mirada política para que me digas cómo la lees desde la economía. Vale. Ayer lo entrevistamos a Jaime Durán Barba, que es cualquier cosa menos una persona no inteligente, es un tipo, primero, de una cultura fenomenal. Y él dice, pues decía, es predecible, Javier Mirey. En lo político, fíjate el hachaque que le hace Jaime Durán Barba. ¿Y del sábado y Susana el domingo? Sí. Mi ley creo que está cayendo en la vieja política que no era su fuerte. Vi columnas de micros llevando gente, como decíamos, acarriada, algo que nunca hicimos con Macri. Nunca. El discurso de él, de Karina, intentando hacer discursos tradicionales, y para mujeres con discurso tradicional, más allá de las ideas... Está Cristina. Cristina es una buena oradora. Ahora, los últimos pasos que ha dado Mirey no han sido acertados. Tampoco lo fue la cena esa en Olivos con los héroes que votaron en contra de los jubilados. La aparición de él con Susana en el balcón. Todos son gestos de distancia. Cuando su gran mérito era estar con la gente, compartir con la gente, ser espontáneo. Y ha perdido un poco de eso y eso le va a costar en puntos. Esto es lo político. ¿Ves que pueda...? Digo, agregaría reunión con los gordos de la CGT. ¿Vos ves que esta necesidad de hacer política en un gobierno tan pequeño legislativamente, ¿puede torcer el rumbo también de lo económico? Es un peligro, pero te diría dos cosas. Primero, si nadie lo criticara a mi ley, me parece que no estaría haciendo lo suficiente. O sea, tiene que correr riesgo. Este país no se arregla con la receta clásica, sea cual fuera. No se arregla con algo que ya probamos y que ni el del FMI, ni el de la izquierda, ni el de los canes. No se arregla con un plan estándar. Se arregla haciendo cosas raras que mucha gente de afuera va a criticar, sin ninguna duda. Pero aparte me parece que mi ley lo que está haciendo es tratando de elegir las batallas. Entonces, tenía una batalla con aerolíneas, una con la universidad y una con la CGT. Y dijo, ¿puedo las tres al mismo tiempo? Los tres son sindicatos, etcétera. Política todo mezclado, radicalismo acá, esto, esto. De alguna manera no puede luchar todo, todo el tiempo porque sin ninguna duda va a perder. Entonces, ahí hay algo de, también, de vuelta a largo plazo, ¿no? De paciencia. Hay una batalla. O sea, no hay duda de que él está en contra del sindicalismo, pero no puede estar en contra del sindicalismo, mi opinión, al mismo tiempo que trata, que cierra una compañía, o sea, cerró una compañía, una subsidiaria de trenes argentinos, el mayor empleador del país. Sí, sí. Sigue siéndolo igual, ¿eh? Me interesa a personas menos, no cambia nada. Pero más empleados que marcado libre, si querés. Y me parece que está tratando de hacer eso, digamos, creo que lo que tendríamos que mirar es, ¿todos los días se está avanzando un poquito? O sea, la dirección, el vector, hacia dónde estamos yendo, ¿es el lugar correcto? Sí, avanzamos un cachitín cada día, en vez de esperar un mes o dos meses y sacar un plan para esto, un plan para eso. Estamos todos, y yo veo que todos los días avanzamos en la misma dirección, y entonces supongo que vamos a seguir avanzando en esa dirección. Vos recién hablabas del cierre de una subsidiaria de trenes argentinos. Acaba de hablar Adorni de esto. El Gobierno Nacional dispuso el cierre de trenes argentinos Capital Humano, más conocida como Decaf, una de las cinco empresas ferroviarias que administra el Estado. La eliminación de esta empresa, cuya estructura sobredimensionada duplicaba las tareas de las otras compañías estatales ferroviarias, va a significar o significa un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado, una decisión que va en línea con el mandato que los argentinos depositaron en el presidente Milley con su voto. ¿Es esto que vos decías? ¿Es todos los días un algo? De hecho, sí, están como haciendo mucho hincapié en contar todos los días algo. Como que no sale Adorni nunca a decir, quieren hacer preguntas, sino que siempre tiene un, pongo esto sobre la mesa, como tratando, no sé, de política, pero como de manejar el discurso también, de qué se habla. Entonces, para mí el desafío, es igual que en una empresa, ¿no? El desafío es no parar nunca. Van a ser cagadas, van a ser, van a meter errores. No entendí esa parte. ¿Qué? No entendí esa parte. No sé qué explicaste. Ah, errores, errores. Macanas, macanas, cagadas, dije. Van a ser macanas, a veces van a volver atrás, porque son nuevitos. O sea, Adorni estaba en la tele antes, es economista, pero no es lo mismo Milley, etc. Entonces, van a cometer errores, pero nosotros como vigilantes, digamos, como quienes tenemos que estar supervisando al gobierno, tenemos que asegurarnos de que vayan para el mismo lado. El día que vuelvan atrás, es un peligro. Ahora tenés dos meses importantes, porque está entrando plata por el blanqueo, hay economistas que están diciendo que ya se puede salir del cepo. ¿Vos qué pensás? Para mí es lo mismo. Yo no pensaría, a ver, la salida del cepo que tuvimos hace varios años fue de alguna manera magistral, pero no resultó en lo que esperábamos que resulte. Entonces, yo acá no insistiría, me parece una discusión inútil, si se puede o no se puede salir del cepo, siempre que estemos avanzando hacia un mercado libre. Hoy decían que es un día especial, vamos a ver, porque todos los que blanquearon en el plazo original, o sea, el blanqueo se prolongó todo este mes, pero ayer venció el plazo original, y los que depositaron dinero en estas cuentas cera, pueden retirarlos a partir de hoy. Entonces, ¿qué harías vos? Depositaste ayer, supongamos que un amigo tuyo depositó, no sé, 10 mil dólares en una cuenta cera, que era para cumplir con el blanqueo, y hoy lo podés retirar. ¿Vas y lo retirás? Y no sé, entonces, cuando veamos esos datos, que son datos bastante instantáneos, lo vamos a poder ver, no sé si esta noche, pero mañana seguramente sabremos, vamos a dar una idea un poquito más clara de, ah, ¿están confiando o no están confiando? Porque acordate que acá en los bancos no confiábamos siquiera antes, le teníamos miedo a dejar, o sea, dólares en el banco, era como, era miedo, ¿no? Entonces... Todo eso que entró los últimos, no sé, creo que son 10 mil, 11 mil millones, un poquito más, ¿eso se puede ir rápidamente mañana? A ver, para mí son miles de decisiones individuales que tomamos en masa, que podrí, perdón que dije masa también, ¿no? Pero no importa. Bueno, que tomamos todos juntos, que tomamos al mismo tiempo, pero que podrían ser, lo dejo ahí donde me va a pagar, qué sé yo, 0,5 por año, irrelevante, cosa que no conviene, no lo dejen en el banco, o lo saco para invertirlo en algo. Los bancos me imagino que estarán ofreciendo fondos comunes de inversión, que den más, pero la verdad es que alguno se va a comprar un auto, alguno va a comprar un departamento, yo creo que eso va a movilizar un poco más la economía, o sea, creo que van a salir un poco esos depósitos, van a ir saliendo y van a movilizar la economía, porque el sistema financiero no está listo tampoco para eso, no es que tiene propuestas para dejar ahí dólares y que se convierta en un fideicomiso y se haga un edificio, tenés que hacerlo por afuera, todavía la Argentina está como 20 años atrasada en esos aspectos. A propósito de esto que planteaba Leo, el cierre de trenes argentinos, capital humano, quiero decir, porque están diciendo, cerraron los trenes, error, es una subsidiaria, el titular de transporte, Franco Moyeta, hablaba de esta forma. Decaf, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42 mil millones de pesos al año, si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado. Bueno, es un país también... Somos un país difícil. Teníamos una empresa de aviones sin aviones. A ver, es una... ¿Cómo se llamaba? No, LAFSA. LAFSA. LAFSA, correcto, LAFSA. Una empresa de aviones sin aviones. Teníamos una empresa que administraba trenes que no administraba trenes. Es raro, ¿no? Es raro. A ver, es más común de lo que uno cree que pasa en todos los países. El tema es que periódicamente tiene que haber... Pasa en las empresas privadas. Periódicamente tiene que haber procesos de decir, che, realmente esto que tenemos acá, esta empresa que siempre usó los faxes, que manda faxes, que se dedica a mandar faxes, ¿tiene razón de existir? Esta empresa que, de hecho, esta empresa de aviones se había creado para salvar a los empleados de... Sí, sí, para tomar a los empleados de la ADE. De la ADE. De la ADE. Claro, pero fíjate, el Estado... Es como... Tenemos que aceptar que el Estado no puede ser eficiente como un privado. Es matemáticamente imposible que lo sea. Entonces, cada vez que se mete en algo, tiene que realmente valer la pena que se meta para... Sabiendo que va a ser más ineficiente. Tiene que tener una burocracia de control, tiene que tener un montón de estructuras. Y la verdad, a mí me preocupa otra cosa. Te cambio ahí la perspectiva. Todos los días estos señores anuncian un corte de gastos. ¿Qué pasa a nivel provincial y a nivel municipal con eso? Seguimos viendo, todavía no hay un ajuste, digamos, seguimos viendo que están tratando de subir impuestos, tratando de no cortar el gasto. En algún momento, la noticia de etapa va a ser los estados provinciales o municipales, o el exitoso, alguno que agarra y diga, mirá qué eficiente que soy, y nos vamos todos a pagar impuestos allá porque son menos, o el quebrado, cuando el gobernador nacional o el provincial diga, no te doy más plata. Total. Placer verte siempre. Igualmente, gracias. ¿Qué tiene abajo el colchón usted? La cajonera. Ah, tiene cama o somía. No, tengo una cama.